A unas semanas de celebrar a lo grande sus respectivos cumpleaños en los que se dejaron ver más enamorados que nunca a través de los mutuos románticos mensajes que se dedicaron, Maite Perroni sorprende al hablar como pocas veces de sus planes con el productor. ¿Habrá boda pronto? En vista de que el romance va viento en popa, las especulaciones sobre el futuro de Los Famosos no se ha hecho esperar, y es que se ha hablado de boda y hasta un supuesto embarazo. Hace ya tiempo que la misma actriz de Rebelde se encargó de echar por tierra la llegada de un nuevo integrante a su familia. Ahora, en entrevista con People en español, se sinceró sobre cómo se vislumbra, destacando que prefiere fluir sin presionar ni forzar el futuro con su pareja. Muy bien, disfrutando el día a día, nuestros proyectos, nuestras familias. Creo que la pandemia nos ha dejado a todos como enseñanza que debemos disfrutar el presente y dejar a un lado estar pensando en el futuro, porque no tenemos el control sobre eso. Dejemos que las cosas fluyan, que tomen su rumbo, y encarguémonos de disfrutar el presente, porque hasta se nos olvida que muchas veces lo que hoy estamos viviendo es eso que hace unos años soñábamos. Respondió, a casi medio año de que con un contundente mensaje confirmaron su relación amorosa, han sido varias las veces que Maite Perroni ha tenido que aclarar rumores sobre su relación, uno de los más recientes, el que apuntaba a que pronto se convertiría en mamá. No es verdad, y el día que eso suceda yo voy a ser la primera en compartirlo, porque sería una bendición y sería la mujer más feliz del mundo. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y ahora no es así. Dijo, ¿a quién? En noviembre pasado. Maite Perroni y Andrés Tobar anunciaron en octubre pasado a través de sus respectivas redes sociales que se habían dado una oportunidad en el amor, luego de que ella terminó su relación y compromiso con Coco Stambuk y él con Claudia Martín.